Estamos en comunicación en este momento con Alejandro Slotolov, quien es el subsecretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la provincia. Vamos a estar hablando con él ahora porque, como ustedes saben, hace algunas semanas atrás, aproximadamente dos, tres semanas, empezó todo un conflicto cuando Matías Culfas y el presidente de la nación anunció una serie de beneficios, en realidad un beneficio puntual para las provincias del norte o para el norte grande, como le llama el presidente, que tiene que ver con la deducción, con quitar, bajar el impuesto o las cargas patronales que pagan empleadores al 80% en el norte grande a fin de generar la promoción de empleo. Bueno, hubo varias provincias que pusieron el grito en el cielo porque dijeron que esto recordaba a la famosa promoción industrial de antaño, en la cual, bueno, algunas provincias, por supuesto, se vieron, bueno, afectadas por la promoción en algunas otras provincias. Uno de los argumentos que dio el gobierno nacional para dar este beneficio a las provincias del norte, bueno, ya sabemos la situación que atraviesa el norte de la Argentina respecto a sus niveles de pobreza y económicos, pero es en la distancia de los centros, de las salidas... De sus productos, claro. Claro, de sus productos. Y otra circunstancia que tiene que ver con la gran empleabilidad que tienen los estados, a diferencia de las provincias centrales. Y claro, porque falta empleo, entonces el estado se termina convirtiendo en el generador de empleo más importante de esas provincias, lo cual sabemos que no está bueno porque realmente no es genuino y porque la Argentina y las provincias necesitan generar producción y trabajo. Bueno, recuerden que en ese momento, bueno, Mendoza puso también el grito en el cielo, el gobernador Rodolfo Suárez se quejó ante Matías Culfas a través del Ministerio de Economía, diciendo que Mendoza no podía quedar afuera de esta situación, que Mendoza atraviese una situación complicada a nivel económico, esto ya lo venimos conversando hace bastante tiempo, el mismo gobierno provincial lo reconoce. Ahí también salió Sergio Ñac de San Juan a plantear lo mismo. Y aquí recuerdan que también hubo algunos cruces entre, bueno, también intervino Anabel Fernández Agasti en ese momento, y después dijo, bueno, finalmente Mendoza será incorporada a esta serie de beneficios. Bueno, cuestión que Mendoza no ha sido incluida aún a este decreto, a este DNU que incluye a las provincias del norte, pero por lo que se viene conversando, y esto lo vamos a hablar ahora ya mismo con Alejandro, es que Mendoza ha presentado hasta este momento una lista de determinadas actividades para promover en la provincia, y aparentemente el Ministerio de Producción lo que haría es aportar a estas actividades y a llevar a la provincia a través de los ANR, que son los aportes no usables. Vamos a chequear esto último con Alejandro. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Buen día. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por atendernos, siempre generoso con su tiempo. Muchas gracias. Alejandro, bueno, la última parte de esto de lo que estaba comentando, ¿cómo vienen siendo las últimas conversaciones con Culfas? No, la verdad que has hecho un resumen muy detallado de cómo se ha venido planteando la situación. Me ha dejado poco espacio para... No, porque tengo muchas preguntas. No, pero en realidad, no, sí, está muy bien el resumen, está bastante bien explicada la situación. Nosotros, desde el Ministerio de Economía, elevamos dos notas al ministro y en función de eso se activó una posibilidad de intercambiar consideraciones y propuestas. En función de eso, nosotros tuvimos una reunión hace dos semanas con la gente del Ministerio de Producción, con Chale y con Merediz. Son los dos funcionarios que... Merediz y Secretario Pymes. Exactamente. Y en esa reunión, ya lo había expresado también el Ministro Culpa, lo que estaban esperando es una propuesta de la provincia para ver cómo nosotros podíamos incorporarnos a este beneficio. Y la semana pasada, la provincia le elevó una propuesta donde nosotros hacemos un análisis, utilizando el mismo nomenclador que utiliza el Ministerio de la Producción Nacional, que es el CLAE, que es un nomenclador que utiliza la FIP. Utilizando el mismo nomenclador, lo que nosotros establecimos es, aparte de las actividades previstas, ya en el Decreto 191, incorporamos, o sea, sacamos algunas actividades que nosotros entendíamos que no afectaban a la economía provincial, a nuestra matriz productiva, lo que hicimos fue incorporar otras actividades que sí tenían que ver con nuestra realidad provincial. Entonces, el criterio que utilizamos fue aquellas actividades de producción de bienes, similares al Decreto de Norte Grande, aquellas actividades que son generadoras de empleo, y hay aquellas actividades también que son complementarias con programas provinciales, que nosotros siempre en la elaboración de programas provinciales lo que buscamos justamente es complementar medidas nacionales, esto se refiere a los programas Mendoza Activa, que por otra parte en el sur ha tenido un gran desarrollo y un gran desenvolvimiento, con muchos proyectos, digamos, participando de este programa, y el programa también, los programas de empleo. El programa Enlace. Exactamente, Enlace y los programas de empleo que están por, nuevos programas de empleo que nosotros estamos por lanzar también. Y también otras versiones del Mendoza Activa, que también en breve va a estar disponible. Entonces, de alguna manera lo que hicimos es producción de bienes, similares a Norte Grande, de actividades que son generadoras de empleo en la provincia, y las complementarias con estos programas provinciales. O sea que nosotros no solamente propusimos un conjunto de actividades, sino también le propusimos un mecanismo de cómo hacer que este beneficio rápidamente llegue a las empresas en función de la incorporación de nuevos empleados, de nuevos trabajadores, y este mecanismo es básicamente utilización del sistema TICET, que es el sistema que nosotros utilizamos para la gestión online de estos programas, que los fondos fueran transferidos a un fideicomiso, con control conjunto por parte de la provincia de la Nación, y también le sugerimos incorporar a los municipios también en la gestión de estos programas, como también lo hemos hecho con nosotros, donde los municipios tienen participación. Y además de eso, el sistema TICET lo que permite es la trazabilidad, la transparencia. Sí, el seguimiento del trámite aparte. El seguimiento del trámite por parte de todos, de los involucrados, y también de todo aquel que quiera ver cómo se están direccionando esos fondos. Alejandro, permítame una consulta. ¿Cómo está, Alejandro? Ahí el Robert lo saluda. Veo que han ampliado el plazo, por ejemplo, para este programa que está dentro de Mendoza Emprende, que es justamente aportes no reembolsables, que es por una cifra de medio millón de dólares. Dividió entre 100, obviamente, ¿no? Para todos los participantes. Sí. Y al menos es lo que dicen, que buscan proyectos innovadores. Leía, o leíamos en realidad, no sé si estoy en lo justo, que en lo que ustedes le pasan al Gobierno Nacional, no está incluido el rubro justamente del desarrollo de software, ese tipo de cosas. ¿Hemos leído mal o no lo han incluido ex profeso? Nosotros, en las actividades que hemos incorporado, primero que justamente lo que hemos tratado de hacer es ir en consonancia a lo que plantea el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, para todo lo que son las actividades de servicios vinculadas a la economía del conocimiento, ha establecido otro mecanismo, que es la ley de economía del conocimiento, con beneficios a partir, que no son estrictamente estos, pero son otros vinculados a distintas posibilidades. Pero todo lo que es servicio de software y todo lo que se refiere a eso está incorporado en la ley de economía del conocimiento. La provincia en su momento también tuvo tres iniciativas vinculadas a este sector de la economía provincial, muy importante, por cierto, donde también estas tres leyes que se aprobaron, con participación, digamos, y con aprobación de los dos bloques mayoritarios, también prevén beneficios ya específicos para este sector. Ah, directos para el sector, por eso no lo incluyeron, claro. De todos modos, a mí... Independientemente de eso, si ustedes revisan todos los servicios que nosotros incorporamos en la propuesta de la Nación, van a ver que muchos de estos servicios están... van... son... estar incorporados en lo que se conoce como economía del conocimiento. Como sector, economía del conocimiento es algo que... es una definición que a veces es compleja determinar quién pertenece y quién no pertenece a la economía del conocimiento, por eso el Gobierno Nacional, en su legislación, establece un registro para justamente este registro, después que sea verificado, a ver si se entiende que ese sector de la economía es del conocimiento o no. Claro, y a propósito le hago una pregunta. El sector audiovisual que sí está expresamente puesto en este proyecto, bueno, a diferencia del sector del software, sí está incluido y también tiene una ley provincial que lo beneficia al sector. Sí, 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 sí. Es una ley provincial específica que es anterior a la de economía del conocimiento, una ley audiovisual que también prevé beneficios y una línea también de financiamiento y también lo que prevé es un fondo para garantías, que es muchas veces lo que tienen problemas las producciones audiovisuales, que como no... como la industria audiovisual no tiene bienes físicos, a veces se les complicaba la posibilidad de acceder a financiamiento por no tener garantías reales. ¿Por qué no tiene bienes físicos, Alejandro? Sí, todo lo que son servicios, la prestación de servicios no tienen, por ejemplo, no tienen... no tienden a tener un espacio físico propio. Ah, edificios, ese tipo de cosas, pero sí tienen... Edificios, claro. Pero tienen bienes de capital y muy costosos, herramientas, claro. Claro, claro, claro. Pero específicamente lo que nosotros... en función de esa situación lo que se hizo es un fondo de garantía al cual nosotros de paz dotamos de recursos para justamente garantizar todos aquellos créditos que el sector quisiera pedir y que no tuviera que... o sea, si no tiene acceso a garantías reales, bueno, nosotros posibilitarle eso a través de este fondo está en un ciclo de miso, digamos. Si me permiten, a mí, Alejandro, hay algunas otras cuestiones que me llaman la atención respecto a las actividades. Primero veo que se incluyen, bueno, muchos servicios y que también actividades que son más de cuenta propistas, no sé cómo podrían hacer para acceder a los ANR, por un lado. Por otra parte, veo que hay actividades como, por ejemplo, astrología y espiritismo, hoteles de alojamiento... ¿Astrología y espiritismo como actividades? Sí, como rubro. Pero no son actividades que estén... Están incluidas en el listado que ha enviado la provincia. También, por ejemplo, la venta de CDs y DVDs. Y veo que hay muy poco de industria. No, no, las actividades industriales están todas en las 114 actividades que son fabricación de bienes. Ahí están todas las actividades. ¿Y por qué son...? Y están metamecánicas y fabricación de bienes. Ahí hay 114 actividades incluidas. Después, en lo que son servicios, son 121 actividades que nosotros proponemos. Y en lo que es venta, proponemos 85 actividades. ¿Pero eso de astrología está en...? Digo, no sé si es un chiste de Florencia o...? No, no, no es un chiste. ¿Cómo sería la actividad de la astrología? Un listado de servicios propuesto en función de la codificación del clave. Y hay distintos servicios. Hay algunos vinculados, como decían ustedes, a la economía de conocimientos. Y otros que no. Y otros al de desconocimiento. Porque la verdad que la astrología es difícil tipificarla. Eso no genera empleo. Como industria, en todo caso. No genera empleo. Y aparte, ¿cómo se es para que reciba una persona que hace astrología? Una NR, si tampoco tiene empleados. Y hay que adivinarlo. ¿A qué serviría la economía de la provincia pedir un beneficio para ese tipo de actividad? O también, por ejemplo, los hoteles, alojamiento... Bueno, a lo mejor... A ver, Alejandro. A lo mejor esa actividad está descrita en ese código que usted dice que aparece como tipificado en la AFIP. Así es. Nosotros hemos utilizado la codificación que propone el mismo decreto nacional. Es la misma codificación que nosotros utilizamos para hacerle la propuesta al gobierno nacional. Utilizando el mismo nomenclador que ellos. Justamente para no entrar en conflicto en qué actividades nosotros proponemos que sean incluidas. y qué actividades ellos plantearon también para el norte argentino. Entonces, utilizamos la misma codificación. Ahora, lo que ellos nos tienen que decir es si el mecanismo que nosotros hemos planteado, este mecanismo de utilización del sistema TICER, y el mecanismo también de favorecer estas actividades, si ellos concuerdan o no, y nos dirán esa respuesta que nosotros estamos esperando. Pero, Alejandro, nosotros reconocemos la provincia, los periodistas, los que estudian la economía, reconocemos que Mendoza tiene un gravísimo problema que es con su matriz productiva. Primero, que no está integrada y aparte tampoco está diversificada, y aparte hay que modificarla urgentemente. Algunos dicen que todo esto es culpa de que la minería está velada y demás. Ampliarla más que modificarla. Sí, ampliarla. Sabemos que no es culpa de la minería que está vedada en este momento, sino que hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Ahora, si estamos pidiendo, la pregunta es si estamos pidiendo beneficios a la Nación, ¿no tendríamos que hacer una selección inteligente de las actividades que vamos a seleccionar para hacer beneficiar, que tienen que ser las que necesitan incentivo, las que necesitan desarrollo, las que están en situación de crisis, o las que debemos desarrollar porque son actividades de punta, que en este momento Mendoza no está pudiendo desarrollar, y que por una cuestión estratégica necesitamos hacerlo? ¿No sería esa la intención? Porque justamente hemos, del dictado de actividades para el Norte Grande, hemos sacado las que no se aplican a la provincia, las que no tienen vinculación con nuestra matriz productiva, esas se han retirado. Y en función de ese retiro, o sacar actividades que no impactan sobre nosotros, y la repito al criterio. Este es un programa que busca generación de empleo. Eso es lo que dice, considerando, los considerando de... El decreto nacional. Nosotros lo que buscamos son actividades que estén involucradas en la lógica del decreto nacional, es decir, de producción de bienes, e incorporamos actividades que generan empleo. Y hoy, muchas actividades comerciales y de servicios, si tienen un beneficio, son plausibles de generar empleo. Este es el criterio. Y el tercer criterio que nosotros también establecimos, es que sean complementarios con los programas de Mendoza Activa y Enlace y Enlazados. O sea que, lo que estamos buscando es que, independientemente del beneficio, nosotros queremos que este beneficio tenga impacto, y tenga impacto en el objetivo principal del gobierno nacional, que es generar empleo. El gobierno nacional aduce que esta problemática que afecta a las provincias del norte, es por la distancia, es la misma distancia que tenemos nosotros, con las provincias del norte, y nosotros consideramos que si no somos incluidos en este beneficio, Mendoza tendría una doble discriminación. Una por la lejanía y otra por no estar dentro de los beneficios que están buscando aplicar. Una consulta, a la hora de la implementación, por ejemplo, para Mendoza Activa se requiere aportar una serie de documentación... Sí, a propósito, y discúlpame, agrego, Florencia, disculpame la interrupción, pero entiendo que Mendoza Activa, para justamente activar el tema de la posibilidad de obtener el crédito, hay que tener una aplicación que se llama Ultra. ¿Esa aplicación es del Estado Provincial, Alejandro? No, 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 no es una aplicación, no. No hay que tener... A ver, uno cuando utiliza el programa Mendoza Activa, hay billeteras virtuales, que son aquellas que... Sí, cualquiera, se puede elegir cualquier billetera virtual. ...en la cual usted pueda administrar los fondos que recibe. Hay distintas billeteras que tenían que cumplir distintos requisitos técnicos para poder operar justamente con los comercios y también para operar con lo que se denomina el crédito fiscal. Sí. Y justamente hay algunas billeteras que han tenido que hacer una escalabilidad en lo que venían ofertando para poder ser parte de este programa y lo que hacen esas billeteras básicamente es gestionar los fondos a través de... Pero es un requisito esto, Alejandro, no es una opción. Es un requisito y no da otra opción que no sea Ultra. No, 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 hay cuatro billeteras que están habilitadas. Está Paper Peak, está Ultra, está... Y no me acuerdo la otra. ¿Y de quiénes son los capitales de esta Ultra? Hay algunas que son provinciales y otras son de afuera de la provincia. Un par de ellas son provinciales y otras están ofertando. Y se pueden ir incorporando todas aquellas que vayan ofertando y que puedan cumplir con los requisitos técnicos, que es esta compatibilidad con ATM y la posibilidad de tener un comercio. Por eso, una vez que cumplen con estos requisitos, pueden empezar a integrarse a la gestión de estos programas. Pero independientemente de eso, nosotros lo que le ofrecemos al Gobierno Nacional es que, si bien el beneficio puede ser complementario a Mendoza Activa, no tiene que ser solamente complementario a Mendoza Activa. Si una empresa quiere acceder a este beneficio de incorporar personas y acceder a la rebaja o a una NR para poder hacer frente a las contribuciones patronales, se puede utilizar el sistema TIC. Ese sistema que nosotros planteamos del Gobierno de la provincia que es un sistema para gestión de trámites. Entonces nosotros le decimos a la... Sí, un sistema que le debo confesar que tenemos más frustraciones que aciertos porque hemos solicitado muchas cosas que no obtenemos respuesta. Nosotros, justamente lo que estamos haciendo es decirle a la Nación en función de que ellos no nos plantearon una manera de hacer operativo este beneficio, no nos dijeron cómo ellos lo ven operativo, nosotros le decimos, bueno, nosotros tenemos una propuesta. Esta es nuestra propuesta para que el beneficio se haga operativo. Nosotros le proponemos esto, le proponemos este conjunto de actividades, le estamos proponiendo un mecanismo en función de que ellos nos pidieron que lo hiciéramos. Entonces nosotros cumplimos y le hacemos un ofrecimiento, utilizar un mecanismo de un conjunto de actividades, y bueno, ahora tenemos que esperar a ver ellos cómo consideran y cómo nos plantean ellos que se tiene que realizar este beneficio, de cuánto va a ser el recurso, cuántas empresas se van a ver involucradas, y cuál es el mecanismo final que nosotros vamos a determinar para que esas empresas puedan acceder al beneficio. Es una propuesta nuestra, nosotros pusimos todo de nuestra parte para que esto funcione. ¿No hay respuesta, Alejandro, todavía de la Nación? Estamos esperando, creemos que están estudiando la propuesta. Nosotros, como les dije recién, la idea de esto es funcionar complementario, es ayudar a la Nación a posibilitar que esto se implemente, por eso le estamos haciendo una propuesta y poniendo todo lo que tenemos nosotros como provincia, poniendo recursos complementarios, poniendo los sistemas, poniendo gel, y que se ponga a trabajar para que este beneficio llegue a las empresas y llegue a todas las empresas en todos los departamentos de la provincia, como venimos haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros le hemos planteado a la Nación. Nuestro planteo es un planteo, digamos, propositivo, es proactivo, es ponernos a trabajar, es hacerle propuestas concretas, que me parece que es lo que hoy aportan, ¿no es cierto?, que nosotros no estemos sentados quejándonos porque el beneficio no llega, sino nosotros, bueno, ayudar a la Nación a que este beneficio pueda llegar y pueda impactar positivamente sobre el empleo de la provincia, que es lo que estamos buscando. Alejandro, nos tenemos que ir a una tanda, pero me quedó esta pregunta en el tintero. La última, cortita, bueno, para Mendoza Activa, como decía anteriormente, se necesitan un montón de requisitos para participar, hay que estar inscriptos en una... O vos no te escucho bien, disculpa. No, te decía que para Mendoza Activa hay un montón de requisitos para poder participar, es decir, por ejemplo, un cuenta propista no puede participar de Mendoza Activa, o es muy difícil, o por ejemplo, estas actividades que nombrábamos, no sé, astrología, espiritismo, y otro tipo de servicios. ¿Cómo se va a hacer para estas personas que no están inscriptas en determinadas registros que solicita la provincia, que no están en regla en un montón de aspectos, esto, que son independientes, cuesta propistas, monotributistas, ¿cómo van a ser para cobrar una NR? Estos servicios de este tipo. Todo eso que vos planteás, han accedido personas que son monotributistas, han accedido al Mendoza Activa porque el ingreso es a través del puit. Sí, pero registrados como empleadores, tienen que tener un domicilio, si tienen, por ejemplo, una oficina en la cual trabajan, tienen que presentar la matrícula, la escritura. Tanto Mendoza Activa, como otros programas de beneficios, terminan siendo subsidios y son fondos públicos, y nosotros tenemos que hacer la trazabilidad y responder, por eso, por la utilización de esos fondos públicos. Entonces, obviamente, tenemos controles nuestros y también tenemos controles del Tribunal de Cuentas y de Fiscalía y de todos los organismos en control para que esos fondos lleguen de la manera que tienen que hacerlo y por eso el sistema ticket es un sistema transparente de trazabilidad de los trámites. Pero no funciona bien, Alejandro. Sí, habría que ver también específicamente el problema que tienen. Nosotros, cuando nos plantean un problema desde el sistema y desde los correos electrónicos, nos respondemos, tratamos de dar respuesta, tratamos de ser flexibles en las posibilidades. Hay un trato humano y también tecnológico de los temas y si surgen inconvenientes tratamos de resolverlo y el sistema y el programa lo que ha buscado siempre y por eso es la cantidad de inversiones que se han logrado a través del programa y la cantidad de tickets que nosotros tenemos incorporados al programa. Si el programa anduviera mal, no tendríamos el impacto que hemos tenido. La verdad es que ha sido un programa con un gran impacto y un impacto federal, que es lo más importante. Nosotros no tenemos que olvidar que hoy tenemos 10.000 billones de pesos en inversiones a través del programa y estrictamente San Rafael ha sido uno que ha participado con muchos tickets y también con una importante cantidad de inversiones. O sea que es un programa que, como todo programa puede tener inconvenientes, es un programa nuevo, es un programa que no existe en otras partes, no hay ejemplo de un Mendoza activo en otros lugares. Es algo que nosotros hemos desarrollado atendiendo a la situación puntual de la provincia y puede tener problemas, pero son problemas que hemos venido trabajando, que hemos venido solucionando y que en la medida que se vayan presentando nuevos problemas, porque van a aparecer, trataremos también de irlos mejorando. Un programa que convocatoria a convocatoria ha ido mejorando, hemos mejorado los pliegos, hemos ido ajustando un poco todos los sistemas y el trabajo nuestro para básicamente beneficiar a aquellos que han decidido apostar a la inversión, al trabajo y a la producción y apoyarlos a eso. O sea, ese es el objetivo del programa. Alejandro, tenemos que irnos anotando. Muchas gracias por la información, estaremos atentos y atentas a las respuestas del Gobierno Nacional respecto a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Alejandro Slotolov estuvo aquí en... Muchas gracias. Florencia. Nos escuchamos mañana, que tengan hermoso día. Hasta mañana.